Mauricio, estando... Mauricio es el abogado de una de las chicas que estuvo ahí en Olivo, Estefanía Domínguez. Yo sé que es difícil explicar con ella al lado. O no, no sé. No, porque yo no encuentro ligazón entre el profundo dolor de la señora y la conducta del presidente en la fiesta. A mí, yo creo que el decreto era inconstitucional, que lo quisiera una barbaridad, que no permitiera entrar a la gente una barbaridad, pero no lo responsabilizo de lo que le pasó a la señora, porque no encuentro la discriminación. No de lo que le pasó a la señora, de la inconducta propia, de que mientras ella cumplía, el presidente con todo respeto se cagaba en todo. No, pero bueno, esto lo sabíamos. Toda la política lo hacía, transversal a todos los políticos. Sí, pero el presidente no puede. No, disculpame, pero yo no lo hice, yo me cuidé. Vos sabés, Johnny, cuántas veces me has invitado y que te dije yo por sí. Decía venir, venir. Exacto. Porque las normas están para cumplirlas y el primero que la tiene que cumplir somos los responsables, los dirigentes. Sí, en realidad esta norma no está para cumplirla, porque esta norma es inconstitucional. Y los diputados tendrían que haber salido a quejarse. Pero lo dictó el presidente, ¿cómo no va a cumplir su propia norma? Y fue el Congreso, con la mayoría kirchnerista, que lo aprobó en los DNU, ¿sabés eso? Sí, pero un DNU no puede limitar la legalidad individual. Estoy totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo y podemos discutir un tema legal, pero acá no es un tema legal esto. Acá es una barbaridad lo que hizo el presidente. Y esto tiene que tener una responsabilidad. Vos sos el abogado de una parte y es entendible que defiendas a la parte que te contrató. Lo de Estefanía es lo más chiquito de todos, al lado de lo del presidente. Pero Estefanía tiene también responsabilidades, porque era una ciudadana más que debió haber cumplido la normativa. Porque no era personal, es lo que sea, digamos. Pero es más, yo creo que acá hay una responsabilidad del presidente de haber incumplido esto. Y el presidente tiene que pagar frente a la justicia, como los ciudadanos que mandaban, le incautaban los autos, los bienes. Sí, sí, hay un diputado de Juntos por el Cambio del bloque de ustedes, Gustavo Mena, que es un estudioso de los temas constitucionales, y ha presentado un proyecto de amnistía para todos aquellos que... Sí, yo he acompañado uno de Marcela Campañón, porque si el presidente no le pasa nada, no le vas a hacer no sé cuántos ciudadanos hay con causas que le han... Insisto, hasta te sacaban el auto. Yo me estaba acordando ahora... ¿Por qué si constitucionales se decretan? Uno pierde idea de las dimensión que tuvieron. Pero pará, pará, es genial el argumento, vos sos muy piola. Pero el presidente no puede delegar que era inconstitucional su propio decreto, Estefanía sí, que diga lo que quiera, pero el presidente casi... No, es inconstitucional, no pasa nada. Nosotros que trabajamos con Graciela juntos para la Rúa, por la alianza, en el 2001 de la Rúa, ¿qué hizo? El decreto 1306... Ah, es un chiquito. No, estábamos en... Yo estaba en la alianza con el FREPAS. Claro, cayó a 25, sí, es verdad, estábamos en el mismo lugar de trabajo, de estudio. En ese momento, de la Rúa hace un decreto, en 1306 declara un corralito, por lo cual nadie podía sacar la plata del banco. De la Rúa tenía, creo que un palito en el banco. Hace el decreto, no lo puede sacar. Yo hago el primer amparo anticorralito, con Alicia Castro, lo ganamos. El juez Silva Garretón declara inconstitucional el decreto del corralito. A los 15 días de la Rúa se puso la campera de Carpicho y se llevó el palo. O sea, el decreto solo se aplica en tanto es constitucional. Si es inconstitucional, es inconstitucional. Para el padre de Abigail, que nos debe querer matar a todos. Sí, con justa razón. Para la señora. Para ella. Y para el tipo que lo juegue, quiere ir a ver la amante. Es inconstitucional para todo el mundo. No hay inconstitucional... ¿Sabés lo que pasa, Mauricio? Que es inconstitucional ahora, decimos que es inconstitucional un año y medio después. Se debía haber planteado en ese momento. Ahora, como le conviene al presidente y al poder... A ver, en mi caso yo lo planteé... Y te aclaro una cosa. Yo estuve en contra del corralito y ya en esa época no estaba dentro de ese movimiento, sino que éramos oposición incluso desde el... Pero vamos para adelante, vamos para adelante. Por supuesto. Ahora, Estefanía. Vamos con Estefanía para que la gente sepa. ¿Cómo llegó ahí? Era amiga de Fabiola, se conocían en la vida. Esa era amiga de Fabiola del año 2004. Compartían en un montón de chicas del interior que llegaron acá. Cada uno hizo su carrera, estudió. Mi cliente estudió Derecho, es abogada. Tiene un emprendimiento de vida saludable, de comida saludable. Y eran amigas. Salían, eran varias chicas. Como digo, empezaron a crecer en la vida. Se empezaron a ser más grandes. Empezaron a tener pareja. Una pegó un dueño de un taller mecánico. La otra pegó un importador. Y Fabiola pegó un presidente. Pegó un presidente. ¿Está bien? Yo hablo como los chicos. No, no, no. Está bien, está bien. Soy como un pibe. Conoció a Alberto y después fue presidente. Exactamente. Y entonces, ¿qué pasó? Era como otro nivel de vida. Y esto significó que Fabiola, que era la chica con la cual iban los jueves a tomar algo para el Hermosojo. Estaban olivos. Estaban olivos. Entonces, en principio, esa amistad se hizo más difícil. Pero vamos al punto. Son todas chicas grandes. No son chicas adolescentes de 15 años. Se dieron cuenta que estaban violando la ley. Se dieron cuenta que había cuarentena, la gente no podía salir, ella no podía ver a su marido, yo no podía ver a mi hermana, y a mi mamá y a mi papá, y ellas estaban haciendo cualquiera. Mi cliente, como yo, que es abogada y tenía un profesor universitario que fue el que me recomendó a mí como abogado, consideraba que era inconstitucional el decreto. O sea, a ver, yo creo que... Lo violó. Para vos el decreto era constitucional o no constitucional? También podría haberlo violado. Vos podrías haberlo violado. Sí, pasa que no lo dimos cuenta. Entonces podría haber... Escúcheme, pero entonces podría haber abierto mi local antes, digamos, cuando fue el decreto, a lo que podía. Yo tuve el local cerrado... A ver, yo tengo clientes que lo hicieron y tienen multas y he tenido juicio por eso. Haberlo sabido antes, Mauricio. No, no, por eso. Haberlo sabido antes. Claro, me hubiesen avisado. Hay una jueza en Mendoza que en agosto... Pero ustedes saben, en agosto del año pasado, una jueza en Mendoza con una jueza de circunscripción, una jueza no federal, ordinaria, se paró frente al poder y declaró la inconstitucionalidad del decreto. Lo que pasa es que obviamente... Se lo revocaron después, seguramente. Pero ella lo hizo. Bueno, sí, puede ser, pero no tienen... Pero Graciela, convengamos que hay una tentación totalitaria. Sí, no, es... Hay una tentación. Del presidente de la nación. Acá, el que nos encerró a todos fue el presidente de la nación. Y el que violó su propia cuarentena fue el presidente de la nación. Cometí un delito el presidente. Pero sos el abogado de Estefanía. Y si digo que es inconstitucional, yo nunca cambié. Yo vengo diciendo que es inconstitucional. ¿Vos creés que a la gente que estuvo en la fiesta le gusta lo que yo digo que es inconstitucional? Al presidente no creo que le guste. No, no le gusta. Pero es inconstitucional. Y yo lo dije el 29 de marzo y lo dejé en Twitter. Para mí es inconstitucional. Y lo que han hecho con la gente es meterlo hacia... Además de la incompetencia... ¿Estefanía se lo dijo al presidente esto? ¿Quién? ¿Estefanía le dijo que era inconstitucional? Vos decís que es abogada. Por eso te pregunto. Fue a la mesa y le dijo esto es inconstitucional. Feliz cumple, eso vengo. Claro, te llamaron que siendo abogada no fui y presentó una... Mi cliente es abogada pero tampoco es idiota. Es una paro. O sea, que va a ir a decirle a la casa que es inconstitucional. Yo lo vi. Pero si fue a la casa con el... O sea... Pero ustedes creen que todos los periodistas que hablaron con Alberto durante este año que son todos, todos... No, yo no hablé con Alberto. Bueno, la gran mayoría... No, si querés te cuento. Yo no hablé más con Alberto. Bueno, pero vos me caes muy mal. Claro, claro. Yo hablo de los que le caen más o menos mal. Yo creo que los periodistas que le caen mal a Alberto son los periodistas que hacen periodismo. Los que le caen bien son los que le chupan las medias. Bueno, ya lo dijo... O sea, lo sabemos de memoria. La realidad es que quien va a una fiesta y te invitan a su casa uno generalmente lo va a decirle qué mal que estás. O sea, no se lo dijo. Ella llegó creyendo que era una reunión de tres o cuatro personas como pasaba habitualmente en todos los cumpleaños de Fabiola. Cuando llegó había diez personas. Lo que me dice a mí, mi cliente, la verdad, doctor, yo no me di cuenta. O sea, sí me di cuenta que no era lo que... Verá, dejame terminar. No, 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 tenés razón. Pero no me animé a irme. Me dio vergüenza irme. Yo dije, pucha, esto está violando la... Pero bueno, si están acá, por algo será. Y se quedó a comer. Tampoco era una... Como se dijo, era una fiesta donde el presidente corría en calzoncillo a la chica por olivo. Pero era un escándalo. Pero no era un escándalo. ¿Cómo que no era un escándalo? Mirá este video. ¿Cómo que no era un escándalo? Pero aparte no fue la única reunión. La única reunión, digamos, por ahí no estaba tu cliente de las otras, pero de las distintas, de lo que surge, de las visitas a Olivos, bueno, parece que eran... Las clandestinas eran habituales. Yo no hago una valoración ni ética ni moral. Estoy de acuerdo con ustedes. Las visitas, sopra...